¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este digital preferido www.noticiasaldia.com.mx donde estamos transmitiendo en vivo, además de en Facebook, en Página Noticias al Día. Se llama en Facebook Página Noticias al Día. Y en Twitter estamos en arroba noticiasaldia1. Hoy nos acompaña el buen amigo y colega, don Jaime Armendariz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, don Héctor. Un placer saludarlo, como siempre que nos invita a estar aquí con su auditorio. Un saludo para Heraclio, Omar, Víctor. Y aquí estamos, a dos órdenes. Qué bueno. Bueno, pues en estos días estamos tramitando algunos asuntos del Seguro Social. Y llegamos a la ventanilla del Seguro Social. Y aparte del tema tan hostil, la forma de tratar a la gente, tanto en recepción como en la ventanilla, pues ya deja mucho que desear, ¿verdad, don Jaime? Bien. Completamente, don Héctor. Y a usted ya le está constando en un trámite al que, pues, tuve el gusto de acompañarlo. Pero imagínese nosotros que tenemos aproximadamente 12 años lidiando con este tipo de situaciones. Entonces, en realidad, pues sí es muy lamentable, ¿verdad? Que prácticamente cuando… Ya no hablo yo del buen trato, sino del buen servicio, ¿no? Pero igual es un tema que vamos a comentar un poco más ampliamente, porque en realidad sí nos da, pues, para no meternos adjetivos así muy gruesos, desilusión, ¿verdad? Que el trato en el Seguro Social sea de esa forma, ¿no? Cuando en realidad debería ser la institución social por excelencia en este país. Definitivamente que sí, Jaime. Y por otro lado, mira, de alguna manera uno tiene una forma de defenderse, ya sea con el micrófono, yendo con las autoridades, utilizando los medios que hay, que se tienen que utilizar. Pero ¿qué pasa con toda aquella gente que no tiene esa capacidad, que la tratan mal, le dicen, venga? Y le dan papeles que no son, y definitivamente los traen de un lado al otro lado, sin poderle resolver absolutamente nada. Así es, es muy lamentable y exageradamente triste. Ahora, haciendo un poquito alusional al evento, pues, si usted se fijó, parte de la idea, porque en realidad sí somos, es fingir un poquito de demencia, ¿no? Así como que, como si no supiéramos nosotros tampoco de qué se trata, ¿no? Tratando de darle, o que nos dé la persona algún tipo de explicación, ahí vuelvo a insistir, en un recurso que para mí es muy eficaz, que es el de fingir demencia, pero estamos totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué pasa con el ciudadano común, con el ciudadano de a pie? Así es. Si nosotros, que tenemos un nivel académico, un nivel de cultura, etcétera, cuando no tenemos familiaridad con el asunto, con el caso, con el tema y con tantas cosas más, con la situación institucional del Seguro Social, nos topamos, ¿qué pasa con el común de la gente que no tiene ni la más mínima idea de cómo se hacen los trámites, de qué derechos tienen, de qué pueden reclamar, y un montón de etcétera, etcétera? Entonces, totalmente de acuerdo, nos han hablado mucha gente para preguntarnos sobre algunos trámites, ya en unos momentos más estará por aquí el licenciado Víctor Medina y platicará con un experto como es el licenciado Jaime Hermendares, pero sí quisimos poner una queja, una queja porque va uno a solicitar una, ¿cómo se llama?, un comprobante de semanas cotizadas y le dan a uno esto. Esta aquí dice semanas cotizadas tanto, de fecha tanto a tal día. Entonces, bueno, este documento sirve para de alguna manera realizar el trámite, el trámite para ya pensionarse. Pero resulta que de unos días para acá, este papel ya no lo están dando, están dando este otro papel que no tiene las semanas cotizadas. Esta dice semanas cotizadas y esta no, esta tiene mucho menos semanas cotizadas. ¿A qué se debe esto? No tenemos ni la más mínima idea, don Víctor. Héctor. Don Héctor. Pero aparte aquí lo que nos parece una real barbaridad, independientemente, que ahorita lo comentemos con el licenciado Medina, es que al final de cuentas el documento que mostraba inicialmente nos da una serie de información que es la que nosotros requerimos para saber cómo van nuestros derechos en el seguro social. Así es. Y en el caso este en específico, tenemos un papelito ahí que la chica tiene contado ahí en un cuadrito muy al alcance de su mano, pero con su… Con su puño y letra. Con su puño y letra, le pone 500 semanas cotizadas, que es la que tenemos. El detalle aquí, la primera pregunta que nos sugería es, con este documento, ¿qué tipo de situación probatura podemos poner? O sea, ¿de qué nos va a servir al momento de que pudiéramos tener alguna dificultad en el trámite, que pudiéramos tener a presentar algún recurso o un recurso en el trámite? Así es, definitivamente. O sea, prácticamente nos deja en un estado de indefensión, ¿no? Lo que pasa es que si va uno a tramitarla, ahí dice que son mucho menos, mucho menos semanas cotizadas que las que se realizan. En este caso, sin duda, don Héctor, lo que viene aquí, nos dice que son 139 semanas, cuando en realidad ya podemos ver en el papelito que la chica nos escribe con su puño y letra, que ya tenemos 500. Sin embargo, en la certificación que ahora trae este formato, nos dice que son únicamente 139. Estamos hablando de que es el último periodo que usted cotizó. Antes de ese, no sé yo cuánto tiempo habrá dejado usted de cotizar. Sin embargo, de acuerdo a la ley del seguro, aquí con esto ya se le reactivan todos sus derechos. El detalle era para completar las 500 semanas, que son las que usted requiere, en el caso específico, para alcanzar su pensión, en este caso de vejez. Bueno, y esta, como muchas otras, son las denuncias que están y que en un momento más, tanto el licenciado Víctor Medina como Jaime Ramendares nos ilustrarán para saber qué es lo que está pasando con esto. Quise de alguna manera, bueno, pues lanzar esta denuncia, porque no se vale, no se vale que de un día para otro cambien los papeles y con un papelito de puño y letra digan que ya son tantas semanas, pero así no es. Y qué es lo que pasa entonces, así no es y vamos a otra instancia y resulta que necesitamos el comprobante real. Sí, nos deja en total estado de defección. Quiere decir, con este papelito escrito con puño y letra de la chica, pues no nos da a nosotros ningún tipo de situación que nos pueda proteger, ¿no? Así es. Quiere decir, cada vez más el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa, actúa pues en base a sus intereses, los lineamientos, que yo quiero pensar que vienen desde la Dirección General, pero completamente en perjuicio de todos los derechohabientes. Definitivamente que sí. Bueno, pues ya aclarado lo anterior, vamos a permitirnos comentar algunas, comentar algunas notas que han sucedido en estos días, porque hay muchos, hay muchas notas que realmente no entendemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo con usted. Tenemos un Estado y un país bastante convulsionado por las noticias actuales. Así es. Y pues las comentamos con todo gusto. Bueno, claro, hace días nos decían que parece que no estamos viendo en bienes del monitor, bueno, hace días en la noticia supieron que se había, que habían secuestrado a la maestra Martín de Chile, esposa del diputado Rubén Aguilar, y bueno, pues se dieron, duró varios días que no encontraron a la señora y de repente, bueno, pues le encontraron a la señora, pues ya con varios días, ya el cuerpo en estado de descomposición, y dijeron que había secuestrado y desgraciadamente, bueno, pues la asesinaron a esta maestra. Es la maestra. Es la maestra Matilde Gil, pues muy conocida por ser esposa de Rubén Aguilar, dicen los periódicos que el dueño del partido del trabajo aquí en Chihuahua, ¿verdad? Pues al final de cuentas es una trayectoria, el señor Rubén Aguilar ha sido diputado federal varias veces, igual que diputado local, y todos sus hijos, si mal no recuerdo, inclusive la maestra Matilde también, si mal no recuerdo, fue asesora del Congreso, pues evidentemente de ellos mismos, ¿verdad? Toda la familia. Toda la familia. Sin embargo, bueno, ahorita lo que nos interesa es de alguna manera aclarar qué está pasando en el estado de Chihuahua, porque a final de cuentas ya agarraron a los cómplices del que efectuó el autor intelectual, que se dice que es Abraham Tarango, y lo denunciaron así las gentes que lo acompañan, las cuales ya están vinculadas a proceso. Raúl Manuel Rodríguez Ortega y Elba Sánchez Nieto. Mire, pero aquí lo que nos llama la atención, Jaime, es que el señor este, que ya no encuentran, ya no lo encuentran, como sucede mucho en México, no nada más en Chihuahua, en México sucede mucho. Bueno, pues lo tuvieron en la Fiscalía General de Chihuahua, con el fiscal este, Peniche, Peniche, bueno, lo tuvieron ahí y lo soltaron dos veces, dos veces lo soltaron y el señor pues ya no aparece, ni aparecerá, y lo dice, dice el señor Peniche, bueno, pues que no había nada de pruebas que de alguna manera lo vincularan con el problema este, con el asesinato de la señora. Bueno, pero es presunto, presunto culpable, nadie ha dicho que no, y dice, aquí en Chihuahua no hay la figura del arraigo. Bueno, pero de alguna manera, si no es arraigo, con algunos abogados con los que hemos platicado, sí se le podía haber detenido por unas cuantas horas, mientras se investigaba qué era lo que estaba pasando. Pues mire, don Héctor, desde mi punto de vista, algo, quiere decir, si detienen a esta persona que es el presunto actor intelectual… Abram Tarango, sí. Abram Tarango, exactamente. Yo entiendo varias cosas, ¿no? Está la situación del debido proceso… Sí, claro. …que viene una situación de la procedencia de los amparos cuando sucede que hay una violación al mismo, y entiendo que pueden facilitar aún más la situación de la persona que es el indiciado, pero desde mi punto de vista, y sobre todo para la imagen, bueno, no es precisamente la imagen, ¿verdad?, sino es para el mejor desenvolvimiento de la procuraduría de la fiscalía, a mí me parece que deben de encontrar algún tipo de figura. Ahora, ok, estoy de acuerdo, no la tienen, no existe en el Código Penal de Chihuahua la figura de al arraigo o de alguna situación previa que nos permita tener a la persona, si bien no detenida, sí localizable para poderla procesar. Exactamente. ¿Qué sucede? Esa es una buena… Claro. Si no la tenemos, inmediatamente a presentar nuestra iniciativa para que se reforme y la inmediatamente aprobemos y se promulgue, porque estoy seguro que en este tiempo del gobernador Javier Corral va a pasar mucho esto. Entonces, no queremos, en primero, que se nos evadan por haber faltado al debido proceso, pero tampoco que se nos vayan por una circunstancia que no va a aparecer en la ley o que no la queremos hacer. Vaya, si encontramos recuegos para hacer cosas que en ocasiones vemos no con buenos ojos, ¿por qué no en este caso como detener a una persona que es el indiciado como presunto responsable de un crimen artero, ¿verdad? Independientemente de la imagen que podamos tener de la señora Gil, de que lo que usted quiera, Gusti Mande, es una persona más. Así es. No por ser una persona pública vamos a darle más preferencia que a cualquier persona. Es algo semejante que lo que platicábamos ahorita sobre el seguro social. Exactamente. Quiere decir, no porque seamos conocedores o porque seamos personas públicas vamos a tener un trato preferencial. Quiere decir, hay que tratar de proteger a todo el mundo, a toda la ciudadanía. Eso es definitivo. Y por el contrario, Néstor, yo creo que si nuestra calidad es más humilde o más modesta, pues con más razón deberíamos de tener más aptitud para ayudar a esa gente. Definitivamente, aquí el problema es, faltó capacidad en la fiscalía, faltó capacidad o hubo complicidad por la misma parte de que no quisieron detener a este señor porque como bien lo explicabas que había recursos para haberlo detenido o qué es lo que está pasando. Aquí lo que me llama mucho la atención es que si lo tuvieron al señor, lo llamaron a declarar dos veces y se les fue. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en este sexenio que iba a ser el sexenio del cambio? Bueno, en esta administración de Javier Corral, ¿qué iba a ser la del cambio? Y bueno, pues no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos viendo las mismas cochinadas que en la administración anterior. Desde mi punto de vista, faltó capacidad ahí. Faltó capacidad de maniobra, faltó capacidad de darle el giro a la ley para nosotros poder hacer este proceso sin afectar los derechos individuales, las garantías individuales de la persona. Quiere decir, entendemos que hay una situación de indiciado que nos dice o que nos hace aparentar que hay una probable responsabilidad. Así es. Para mí, desde ahí, ya debemos de tener alguna acción precautoria para que esta persona no se nos evada. Definitivamente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y no solamente afecta a la imagen, todo lo que podamos nosotros ver en la prensa, escuchar, etcétera. Pero al final de cuentas, tenemos no únicamente a la familia, a la sociedad agraviada, porque es un delito bastante grave. Definitivamente. Pero para mí también es igual de grave que no tengan los recursos suficientes, la capacidad de actuar con diligencia en el momento. O sea, qué fácil. No, pues es que lo venimos aquí a interrogar en dos ocasiones y lo dejamos libre porque no encontramos más prueba que la necesaria y lo dejamos ir. Ok. Encuéntrenlo ahora, ¿verdad? Ahora, encuéntrenlo. Por eso digo yo, está faltando efectividad en la fiscalía. Algo está sucediendo porque no es el único caso, no es un hecho aislado en esta administración que ha pasado algo, no tan grave como el de la maestra, no tan grave, pero sí ha habido muchos problemas con la fiscalía. Sin el ánimo de hacer algún tipo de defensa o cuestiones de esas, yo sí pienso que la situación actual con respecto a la cuestión delictiva ha rebasado la capacidad de la fiscalía. O sea, es una tras otra tras otra las que son graves y públicas, como el caso de nuestra compañera Miroslava Bridge, como el de la maestra Matilde, pero todos los días vemos una situación de violencia muy parecida a los años nefastos de cuando era el señor Reyes Baeza el gobernador del estado. Quiere decir, estamos muy cerca de llegar… Estamos regresando precisamente a aquellos tiempos en que la seguridad en Chihuahua fue totalmente rebasada. Así es, que la delincuencia se dueña de las calles. En el caso que mencionabas de Miroslava Bridge, ¿qué es lo que estaba pasando? Que dijo el señor gobernador, ya tenemos al autor intelectual y a los cómpleces y a los autores materiales. Bueno, ¿y dónde están? Seguimos esperando que nos diga dónde están los autores intelectuales y materiales, en el caso de nuestra gran compañera que la admiramos y quisimos mucho y queremos mucho, Miroslava Bridge. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, don Héctor. O sea, para mí no tiene ningún sentido que se hagan ese tipo de aclaraciones si no se presentan en su oportunidad. Claro. Quiere decir, si vamos a hacerlas, pues tenemos la obligación desde mi punto de vista de decir, estos son verdad y estas son las acciones que estamos tomando. Es decir, ya sabemos quiénes son para que también se vayan como se fue este señor Abraham. No las tenemos, pues mejor calladitos y seguimos trabajando, intentando hacerlo cuando menos y con la mejor de las celeridades y actitudes, ¿verdad? Aunque sigo insistiendo, desde mi punto de vista sí falta capacidad operativa, además de que la cuestión delictiva ha rebasado por mucho la situación actual del Estado. Así es. Bueno, también se ha mencionado mucho a nivel nacional a Eva Cadena, esta diputada que iba a ser candidata, era candidata a algún municipio allá del Estado de Las Chuapas. Doña Eva Cadena. La famosísima Eva Cadena. Así es. La que nos estábamos ahorita viendo en la pantalla, que estaba recibiendo 500 mil pesos. 500 mil pesos. Y luego resulta que dijo el peje, este es un complot, la mafia del poder. No, pero aparte también dijo el dedito que ella no había sido. Eso es muy importante. Tenemos que, o sea, no tenemos que tener cuidado con las personas ni con lo que hacen, sino con el dedito. Sí, claro, definitivamente. Que es el que nos dice si no lo hacemos o si sí lo hacemos. Así es. A mí se me hace la verdad un cinismo de esta persona, no sé, pues como… La mafia del poder y los videos, los otros dos videos que han salido después de ese. No, y aparte. Porque salió otro donde le están dando un millón de pesos y luego otro más que le están dando más dinero y unos dólares. Entonces, bueno, eso también es la mafia del poder. Pero probablemente hubo quien le dijera, ahí está el dinero y lo grabara. Pero ¿por qué los aceptan? Esa es una, ¿no? Si no son corruptos, ¿para qué aceptan el dinero? Sí, es un caso también bastante lamentable, independientemente de a quién le va y uno a quién no, ¿verdad? En una situación objetiva. Eso no interesa. Estamos haciendo, queriendo ser objetivos. El por qué dicen una cosa, que no son corruptos y reciben un dinero, sea para el PGE, sea para quien sea, lo reciben y lo recibe un partido político que dice que va a acabar con la corrupción. No, pero es que inclusive si ese dinero se fuera a destinar para situaciones buenas, digamos, que le dijeran a esta persona, te vamos a dar 500 mil pesos, un millón de pesos, queremos que te compres tantas despensas y las repartas en las colinas de la periferia. Andale, por ejemplo. Pero aún así, son varias situaciones. La primera, ¿de dónde viene ese dinero? Claro. Ahora le dicen, entréguese, se lo va a entregar a Andrés Manuel. Sí, yo se lo entrego. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí no hay vuelta de hoja, ahí no hay complot, ahí no hay complot. Ahí lo que hay es corrupción, que recibieron un dinero y bueno, pues, y no nada más una vez. También allá cuando Bajarano le dijeron lo mismo, que era un complot y un complot. Bueno, pues, hay muchos complots, ¿verdad? Porque siguen recibiendo dinero. Y no, termina ahí, ¿verdad? Desde mi punto de vista. O sea, quiere decir, entendemos muy bien la situación de que estamos en una época electoral, ya dentro de prácticamente un mes, son las elecciones en el Estado de México principalmente, en el Estado de Coahuila, y a mí me parece que el sistema está preocupado porque se ve no nada más perdiendo, sino cayendo hasta el tercer lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está habiendo una serie de situaciones, de actos, que incluyen también a Andrés Manuel. Quiere decir, es parte del sistema, aunque no sea priista, ¿verdad? Aunque no esté dentro del gobierno federal. Es una persona que tiene 18 años siendo candidato a la presidencia, que va a ser una vez más. Y todo este tipo de actos y situaciones, en realidad, no pueden ser permitidas. No pueden ser tolerables por las personas, ni aún por la gente que están a cortes con él. Y es mucho, y es mucho para que sea un complot de la mafia del poder. O sea, ya que más prueba quiere, ¿no? De que hay una persona que es Andrés Manuel, que está cayendo en los mismos vicios que él mismo se ha encargado por tanto tiempo de decir que están persiguiéndolo a él. Así es, definitivamente. Bueno, pues hay una iniciativa que propuso Cristal Tobar del Partido de la Revolución Democrática. Hay que aclarar que Cristal Tobar, a pesar de ser una diputada muy joven y muy capaz, ya fue presidenta del PRD a nivel estatal en Chihuahua. Y es eliminar la carta de no antecedentes penales. Algo muy bueno. O sea, no tiene por qué pedir. Alguien puede de alguna manera tener un error y bueno, pues con la carta de antecedentes penales ya no le dan chamba. Entonces, eliminar la carta de no antecedentes penales y de alguna u otra forma ver cómo obtienen las referencias necesarias para que las personas que de alguna manera tuvieron algún error en su vida… Ahí saben quiénes son los delincuentes ya de veras. Todos saben cuántos ingresos tienen, cuántas cosas pasan. Pero alguien que tuvo una vez un error en su vida y tuvo la necesidad de pasar algún tiempo tras las rejas, bueno, pues, ¿por qué no puede rehacer su vida? Sabemos que dentro del penal no es un centro de rehabilitación. Es todo lo contrario. Entonces, bueno, pues dale oportunidad a estas gentes. ¿Cómo ves? Sí, completamente de acuerdo con usted, don Héctor. Desde aquí saludo la iniciativa de la diputada. Sí hemos seguido su trayectoria, no puntualmente ni tan de cerca. Ya fue diputada feral y, bueno, famosa por inclusive su forma de vestir, pero bueno… Sí, es una vez la sacaron a nivel nacional. Sí, sí, o sea, por eso sí hizo famosa la diputada. Pero con mucha capacidad. Pero sin embargo, para mí, para mi punto de vista, que estoy completamente de acuerdo con usted, pues sí, sí me parece, ¿no? Si en todos los foros, en un montón de partes, nos la pasamos escuchando, que debemos de darle una segunda y hasta una tercera oportunidad a las personas, pues me parece que este es un comienzo, ¿verdad? Sí, claro. En muchas partes, pero inclusive también las esferas de gobierno, le digo porque a mí me ha tocado, se pide la carta de no antecedentes. Así es. Quiere decir, a mí me parece una buena idea que yo no sé en qué ley será donde ella pide que se modifique esto, pero que no sea un requisito, que no se pida. Así es. ¿Para qué? Para darle una nueva oportunidad a estas personas, no únicamente de que vuelvan a la sociedad de una forma distinta, porque también entendemos que los penales no son centros de rehabilitación, o sea, ¿qué más quisiéramos? Bueno, en este caso la constancia relativa a los antecedentes penales, eso solo se va a poder, solo se podrá extender en los siguientes supuestos. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial. Dos, cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos. Sí, quiere decir, yo supongo que por ejemplo, no sé, para ser probablemente funcionario en el día de elecciones, se pide una carta en antecedentes, situaciones como esas específicas y muy puntuales, pero no necesariamente para la adquisición de un empleo, o sea, vamos a darle chance a la gente. Claro, acabas de ponerle ya, a los que menos se los piden es precisamente los aspirantes a funcionarios, o a funcionarios públicos, no se los piden, va a ser diputado, pero nunca te piden la carta de antecedentes penales, y cuántos diputados y cuántos senadores y cuántos funcionarios públicos tienen antecedentes penales. Oiga, después vamos a tener los candidatos independientes, don Héctor, si las hacemos así. Pues definitivamente para allá tendríamos que ir todos, no nada más por lo de los antecedentes penales, sino también por lo que nos cuestan los partidos políticos. No nada más eso, los funcionarios de elección popular, o sea, quiere decir, a nivel federal tenemos 500 diputados que son prácticamente levantaderos, tal que en lugar de 500 diputados hubiera un diputado, por qué ha estado, que quitemos la Cámara de Senadores, yo no sé, o sea, estamos hablando de una cantidad de dinero que rebasa por mucho otro tipo de situaciones que tratamos aquí en este medio. Nada más así por mencionar una idea, las personas que no pueden pensionarse que son mayores de 60 años, porque ya tienen más de 6 años sin cotizar, ok, con lo que se ahorrarían de sueldos, tenemos para pensionar a esas personas y muchas más. Eso es correcto. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues, se habló mucho de la prepotencia de César Duarte, que él, el que decía el poder, es para poder, y sí podía, tenía, todos eran sus súbditos, llámese la Cámara de Diputados, llámese funcionarios, llámese, de cualquier nivel los tenían aquí César Duarte. Pues ahora ya vamos para allá también, recordemos el caso de Rodolfo Leiva, ahora destituyen a Miguel de la Torre de la Coordinación del PAN. Yo quiero decirles que este señor de la Torre estaba haciendo muy bien su chamba, muy bien su chamba, porque la estaba haciendo de acuerdo a su criterio y a favor de quienes lo necesitaban. Este señor estaba haciendo bien su chamba, bueno, pues ya lo destituyeron. ¿Por qué lo destituyeron? Principalmente por el caso del Auditor Superior de la Federación. Y se veía venir, ¿verdad? Se veía venir, se veía venir porque… ¿Cómo voy a poner en contra del ultrapoderoso soberbio del gobernador? Pues no, pues ya lo destituyeron. ¿Cómo ves? Yo estoy de acuerdo también con usted, hoy hemos coincidido en todo, Néstor. Así es, definitivamente, hoy no nos vamos a golpear. No, 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 hoy no va a haber tiro. ¿Qué pasa? Nosotros también reconocemos la labor de Miguel La Torre, ¿verdad? Creemos que sí se veía una media división de poderes, porque al final de cuentas es muy difícil… Había división de poderes. Desde mi punto de vista, sí. Y sin embargo, una vez que lo remueven y que ponen al diputado Jesús Villarreal, pues nos damos cuenta que por ahí una mano poderosa entró y hizo el cambio. Pero voy un poquito más para allá, ¿no? Y es lo que comentaba el ingeniero Salais hace un momento. No entendemos cómo desde las situaciones al interior del partido en el poder sean este tipo de actos. O sea, se agarran y se dan con la cubeta en lugar de ver por la ciudadanía, por un buen gobierno, por una buena imagen. O sea, desde mi punto de vista, si ganaron las elecciones por dos situaciones, por una pésima administración, una pésima imagen, y por una excelente imagen de Javier Corral, y sobre todo en tu última gestión como senador de la República, y estás dando el traste con todo esto, ¿verdad? O sea, en poco tiempo está acabando con sus bonos, con sus… Así es. Y sí dice también que van a destituir a Blanquita Gámez, que también está haciendo un buen papel, también dicen que la van a destituir, porque no está de acuerdo con todo lo que está sucediendo a nivel del Estado. Bueno, eso sí, no lo había escuchado. Lo que sí he escuchado es que junto con el cambio del coordinador, se viene una limpia hacia el interior de, no nada más la coordinación del PAN, sino de muchos, muchos de los funcionarios que actualmente están ahí, precisamente por seguir con la línea de ellos mismos, ¿no? Los famosos M4, coordinados por María Eugenia, desde la presidencia municipal. Que en ella sí está haciendo una buena chamba. A ella nunca ha pedido tiempo, nunca ha hecho… En otra ocasión hablaremos de Maro Campos, que le mandamos un calerosos saludo, no porque sea una mujer y lo esté haciendo bien, simple y sencillamente porque nos parece que es una administración, aún cuando es del mismo partido, totalmente diferente a la del gobernador. No, calladita, discreta, efectiva, trabajadora, pasa alguna situación así, delicada, grave, y nos enteramos junto con la noticia en otra página, que ella está visitando una colonia por las tardes, que está llevando expensas, una serie de cosas, ¿no? Ya hablaremos largo y tendido de Maro Campos, que nos está gustando mucho su administración. Oye, ahorita el partido, el partido Acción Nacional, deben de estar temblando todos, todos sus militantes, ¿eh? Fíjate nada más que Calderón amenazó con renunciar al PAN. Imagínate cómo están todos temblando, hombre, pobrecitos, panistas, sin Felipe Calderón. Así como los chistes de Condorito, ¿no?, que se iban con las piernas para arriba. Claro, claro. En realidad los comentarios que más escuchamos, no nada más en la prensa federal, sino en corto con las personas, es que mientras más lejos esté Felipe Calderón de Margarita, más oportunidad tendrá de hacer un buen papel, tanto para lograr la candidatura del Partido de Acción Nacional, como llegar a la presidencia de la República. Claro. A nosotros en lo personal nos parece una excelente persona, Margarita Zavala, y creemos que no necesita para nada de Felipe Calderón. Bueno, a nosotros es mucho decir, estamos juntos, pero no revueltos. A ti te parece una magnífica persona, Margarita Zavala. Mira, eso mismo que acabas de mencionar, se lo dijo Rodríguez Prats, que ya deje de estar promocionando a Margarita Zavala. ¿Y qué pasó? Mira, estuvo en un acto en Piedras Negras, en un estadio, sola, con unos cuantos seguidores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? O está habiendo mano negra también en el Partido de Acción Nacional para que Margarita Zavala no llegue, o la gente no la quiere, del mismo partido. Bueno, del mismo partido probablemente. A nivel general, yo pienso que Margarita tiene muy buena imagen con la gente en general, específicamente dentro de su partido también, pero como siempre, pues hay un área dentro de Acción Nacional que no ve con buenos ojos, ¿no? Que prefiere que haya otros candidatos, que los hay, está Ricardo Anaya, está el gobernador de Puebla. Moreno Valle. Moreno Valle. Entonces, realmente lo que yo me pregunto, porque ya lo vimos en la elección anterior, inclusive en Estados Unidos, don Héctor, o sea, yo podría haber jurado que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de Estados Unidos, y nos damos cuenta que no, que gana el truán este del Donald, ¿verdad? Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿estará México ya listo para tener una mujer presidente? Bueno, teniendo capacidad, sí. En el caso de Margarita, no sabemos qué pudiese haber hecho. Bueno, se nos acabó el tiempo, Jaime, estamos comentando muy a gusto. Los esperamos aquí mañana. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes, gracias a todos, y por favor, cuídense. Gracias.